Entre suspiros nos despedimos de la ciudad de los hechizos... ...la dulce granada romántica de Irving y Víctor Hugo... ...la del agua oculta que llora de Manuel Machado... ...el jardín eterno por el que suspiró Boabdil... ...y del que nos queda la impronta de su grandeza... ...una ciudad que hoy más que nunca... ...sigue inspirando y encantando al viajero... ...porque como decía Antonio Machado... ...si todas las ciudades tienen su encanto... ...Granada, el suyo y el de todas las demás.